Ella me mira cuando baila Ella me mata cuando baila Y me da un rico eléctrico en mi corazón Baila, como tiene que ser la cuenta Para que te sienta despierta Que la cosa de la vida se sienta Baila, baila Para que apoye a la renta Para que te sienta despierta Baila, baila, baila sin razón, razón Vaya justo que baila Para que tuviera la playa Y vale tu revancha Con toda tu felicidad Every reason to do young, young Let the ones in your small, small Every reason to do young, young Ella me mira cuando baila Ella se usa cuando baila Ella me mata cuando baila Y me da un rico eléctrico en mi corazón Ella me mira cuando baila Ella se usa cuando baila Ella me mata cuando baila Y me da un rico eléctrico en mi corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!